Deporte más allá del deporte Amigos, es un placer recibirlos en esta su serie Deporte más allá del deporte Aquí veremos algunas historias que por su importancia Pasaron del ámbito deportivo al social La rivalidad entre equipos es algo que se da en todos los países Y los deportes en el mundo Sin embargo, existen ciertos casos Donde esa rivalidad trasciende el terreno deportivo E incluso se llega a convertir en algo político En España, dos equipos de fútbol han llevado su rivalidad a otros planos Real Madrid y Barcelona La nación es bastante apta para las armas Pero desordenada De suerte que solo pueden hacer con ella grandes cosas El que sepa mantenerla unida y en orden Fernando II, el católico Pocos pueblos tienen una mezcla racial y cultural Tan grande como el pueblo español En su historia se combinan las descendencias de iberos Celtas, fenicios, cartageneses, griegos, romanos, visigodos y musulmanes Cada uno de ellos ha contribuido en moldear su personalidad Histórica, orgullosa y localista Que muchas veces les hace sentir que lograron conquistar al mundo Aún sin haberse conquistado del todo a sí mismos Sin embargo, pareciera que siempre les ha quedado algo de localistas a los distintos territorios que conforman el país Y ese localismo queda muy bien representado en la forma en la que se apasionan por sus equipos profesionales de fútbol Al igual que en México, el fútbol llegó a España en las botas de los ingleses Los mineros ingleses que fundaron el primer club en México, Pachuca Son gemelos de los mineros ingleses que fundaron el fútbol club Huelva Desde el principio, el fútbol creó un sentimiento absolutamente novedoso en la península Que con el paso de los lustros empezó a fermentar rivalidades Hasta la fecha, en Andalucía, es bastante notoria la rivalidad entre el Sevilla y el Betis El Betis, digamos, un equipo absolutamente popular y el Sevilla un poco más pijo Pero si hablamos de rivalidades, mucho más allá de las rivalidades municipales y locales Por encima de todas está la de Real Madrid y Barcelona Fue hasta los primeros años del siglo XX que el fútbol en España empezó a florecer Los siete primeros equipos organizados fueron El Huelva Recreational Club, Athletic Club, Sky Football Association Sporting America Fútbol Club Barcelona, Sociedad Española de Fútbol y Madrid Fútbol Club Que luego sería conocido como el Real Madrid Club de Fútbol Cuando el rey Alfonso XII les dio la nominación en 1920 Es en la eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 1916 En donde muchos piensan que se gestó la rivalidad entre estos dos equipos Ni pagándome mil millones iba a jugar al Madrid Porque nunca sería feliz Samuel Eto'o Desde el inicio de la primera temporada del torneo de la Liga Española En 1928-1929 Los dos equipos se enfrascaron en un duelo constante Esa temporada terminó siendo prácticamente un mano a mano entre los dos equipos Real Madrid ganó el primer juego entre ellos en Barcelona 2-1 Pero al final de la temporada perdió contra el Atlético En el último juego y se hizo posible que los catalanes levantaran el primer trofeo de la Liga Para el equipo de la capital Su primer título de la Liga sería en la temporada 1931-1932 Y repitió el campeonato en una temporada siguiente En la temporada de 1933 y 1934 Se dieron dos resultados históricos en la historia de esta rivalidad Barcelona le ganó al Real Madrid 5-0 Y algunas jornadas después los madrileños se desquitaron con un rotundo 8-2 La final de la temporada 1935-1936 La jugaron los dos ganando Real Madrid 2-1 Un mes después estalló la guerra civil Y no se volvieron a enfrentar hasta que esta terminó en 1939 Ahora se habla de democracia Nosotros los españoles ya la hemos conocido Y no nos dio resultado Francisco Franco España se convirtió en esa época en una especie de laboratorio experimental De lo que más adelante sería la Segunda Guerra Mundial De los régimes totalitarios de derecha Como el fascismo y el nacionalismo Se enfrentaban a socialismo, comunismo y anarquismo De poco había servido que el pueblo español hubiera votado limpiamente por un gobierno liberal Que tratara de romper el pesado yugo que la monarquía y la iglesia tenían sobre la gente E intentaban gobernarse de forma más libre La república representaba una amenaza para ciertos grupos de poder Y eso fue suficiente para que los militares intentaran primero un golpe de estado Y después escalaran el conflicto a una guerra abierta Ambos lados recibieron ayuda del exterior Por un lado, los nacionalistas fueron apoyados por el régimen fascista italiano Los nazis alemanes y la dictadura portuguesa Mientras que los republicanos fueron apoyados por México La Unión Soviética y las brigadas internacionales Que llegaron de todas partes del mundo El plan de los nacionalistas era atacar con el ejército desde África con Franco Y con el general Mola desde el norte por Navarra Y tomar el país rápidamente Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y el País Vasco Resistieron y eso llevó a que el conflicto se alargara por tres años Lo que implicó un costo de cientos de miles de vidas Ambos bandos se acusaron mutuamente de abusos y crímenes de guerra Aunque solo el lado ganador expuso al otro bando a la investigación de sus crímenes Al caer la ciudad de Barcelona a principios de 1939 La guerra quedó decidida Al poco tiempo cayeron los otros frentes republicanos Y Madrid fue tomado por los falangistas en marzo de ese año España empezaba un régimen de extrema derecha Bajo el mando de Francisco Franco Quien sería el dictador hasta su muerte en 1975 Es bastante común que a toro pasado pensemos que el Real Madrid era el equipo del enano del palio Del dictador Francisco Franco Eso es un error Si acaso le llegó a interesar en algún momento el fútbol Que creo que nunca entendió A ese señor le llamaba la atención el Atlético de Aviación Que era el equipo de los militares Y él si acaso llegó a sentir morriña, cosa que dudo Pues lo sentiría por los equipos galegos o gallegos Que es de donde era él No hay que olvidar que un fresco venido del norte dominó España Como decían los que evadían a la censura Del año 36 al 39 y la represión posterior Solo se explican con el CID Con los reyes católicos Con la conquista de América Con Cádiz Separar eso Atribuir los males de un periodo a cuatro fascistas Y dos generales Es desvincular la explicación Y hacerla imposible Arturo Pérez Reverte Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón Y ser derrotado Que la fuerza puede destruir el alma Y que a veces el coraje no obtiene recompensa Albert Camus Hubo futbolistas que estuvieron en las filas Que murieron en los frentes de batalla Y muchos otros terminaron exiliados José Artigas por ejemplo Futbolista del Barcelona Fue el último piloto de la república Y con el último avión Evacuando a los dirigentes políticos Salió al exilio por nueve años Y a su regreso Acabaría como entrenador del Barça En los años sesentas Santiago Bernabéu Dirigente y exjugador del Real Madrid Quien de la época de guerra Había pasado dos años refugiado en la embajada francesa Por su ideología monárquica Entró a las tropas franquistas Al final de la guerra Ya con 40 años Y aunque nunca pasó de cabo Sí le tocó entrar a Barcelona Cuando los franquistas tomaron la plaza El deporte Al igual que en otras dictaduras de la época Era visto como un instrumento Que mejoraba la raza Y preparaba a aquellos Que lo practicaban Enalteciendo un espíritu combativo Aparte de ser un espectáculo muy importante Que mantenía al pueblo entretenido En algo más Que no era pensar en política O cuestionarse a un nuevo gobierno El individuo lo que busca es afinidad a un equipo Entonces el ponerse la camiseta El ir a los partidos El comprar ciertos objetos Le ayudan a sentirse con una identidad Ser parte de él A Franco realmente no le importaba mucho el fútbol Pero sí le importaba que su autoridad Se sintiera en todos los ámbitos del país Pero hubo tres cosas que terminarían Por hacer creer a la gente Que Franco favorecería al equipo del Real Madrid La construcción del Estadio Madrilista El caso de Alfredo Di Stefano Y la internacionalización del Real Madrid En la Copa de Campeones de Europa El Real Madrid Era un equipo que obtuvo su calidad de real Cuando Alfonso XIII Le concedió que llevara la corona el escudo Durante la república No llevaba corona Se siguió llamando Real Madrid Y las camisetas son bastante caras En el mercado de las subastas Porque llama la atención el escudo sin la corona Todo cuanto sé con mayor certeza Sobre la moral y las obligaciones de los hombres Se lo debo al fútbol Albert Camus El estadio se termina en 1947 Y de alguna forma representa la imagen De que el país ha empezado su reconstrucción A pesar de eso Barcelona gana en esa época Cinco campeonatos de la liga Y el Real ninguno El caso de Alfredo Di Stefano Es mucho más sonado Y termina por enfrentar a los dos equipos Fuera de las canchas Y ser uno de los casos más controversiales De la historia de este deporte Di Stefano Pertenecía al River Plate Y a partir de una huelga de futbolistas En su país natal en 1949 Al igual que muchos jugadores Di Stefano Empieza a jugar con el equipo de millonarios de Bogotá En Colombia FIFA Preocupada por lo que sucede Emite una orden donde los jugadores Pueden jugar en otros equipos Hasta el año 54 Y después regresar a sus equipos de origen Sin que se pueda negociar en ese lapso El Real Madrid A partir de ese momento Se convertiría en el mejor equipo No solo de España Sino también de Europa Y probablemente del mundo entero Si el Real Madrid aparece en tantas fotografías Al lado de ese que se hizo llamar Caudillo Es porque la copa Que ahora se llama Copa del Rey Se llamaba Copa del Generadísimo Y la ganamos tantas veces Que lamentablemente Si aparecíamos muy fotografiados Con ese señor Los siguientes 10 años El Real Madrid ganaría 8 ligas Y 2 copas Mientras que el equipo Cure No ganaría la liga Y conseguiría la copa En 4 ocasiones Meter goles Es como hacer el amor Todo el mundo sabe Cómo se hace Pero ninguno Lo hace como yo Alfredo Di Stefano La internacionalización Del Real Madrid Llegaría a cargo Del brazo derecho De Bernabéu Raimundo Zaporta Quien había sido Presidente de operaciones Del equipo de basquetbol Y después de una brillante gestión Bernabéu Lo había llamado Como su segundo En el club Ellos dos Junto con el director Del diario deportivo francés El Equipe Gabriel Hanot En 1955 Idearon una competencia Entre equipos De cada liga De los países europeos A la que llamarían Copa de clubes Campeones europeos La cual También ayudaría A consolidar A la recientemente creada UEFA Para el final De la década De los 50's El Real Madrid Había nivelado La balanza De triunfos Con el Barcelona Y en la década Siguiente Ellos quedarían Como los grandes Campeones españoles La aversión Madrid Un vehículo Un vehículo Que le permitía Una exposición Favorable A nivel internacional Y orgullosamente Se colgaba De los triunfos Del club madrileño En el extranjero Los catalanes Por su parte Habían encontrado También La representación Perfecta De su opresor En el terreno De juego El fútbol Es un milagro Que permitió A Europa Odiarse Sin destruirse Paul Auster El fútbol En España Había adquirido Un nuevo significado Sobre todo Para los catalanes Había pasado De ser Un entretenimiento Y distracción A la arena Donde simbólicamente Se perdían Nuevamente O se recuperaban El orgullo Y la dignidad Que se habían ido Con la guerra En 1961 El Barcelona Se convirtió En el primer equipo Que pudo eliminar Al Real De la Champions Y pese A estar envuelto El partido En la controversia Por haberse eliminado Tres goles Del Real Fue recibido Por los azulgrana Como si se hubiera Restaurado La autonomía catalana El Barcelona Que es de la ciudad Condal Nunca ha tenido Que llevar La corona De España Y sin embargo Si lleva en su escudo Los colores De Cataluña Ahora bien Ahí está Fincada ya La rivalidad Ganarle al Madrid A la capital Era un aliento Para recuperar El habla El habla Que se usaba En las casas Si usted Viaja hoy día A Barcelona Verá Que las abuelas Y los hijos De generaciones pasadas Siguen hablando catalán Y los nuevos Alumnos Los nuevos Los nietos Hablan catalán ¿Cómo es posible Que se conservó Esa lengua Si estaba prohibido? Parece ser Un cuento de hadas Pero es verídico Si te escuchaban Hablando en catalán Podías ser detenido Durante el franquismo ¿Cómo se sostuvo Esa lengua? En el hogar Y en el calor del hogar Era precisamente Donde se fincaba La pasión Y la efervescencia Por ganarle al Real Madrid Porque era el equipo De la capital de España Identificado con el régimen En 1969 Franco anunció Que su sucesor Como jefe de estado Sería el príncipe Juan Carlos de Borbón A título de rey España entraba En una nueva era Y la industria turística Les había permitido Nivelar económicamente Al país Con el resto de Europa Con el llamado Milagro español Lo cual También había dado Un poco más De libertad política En 1973 La banda terrorista ETA Asesinó A Luis Carrero Blanco Presidente del gobierno Y esto solo Acentuó El deterioro físico Del dictador Quien moriría A finales de 1975 Subieron al trono Juan Carlos I Quien dio inicio Al periodo De la transición El Real Madrid Continuaba siendo El mayor equipo De fútbol local Y ganaría Seis campeonatos De liga Y tres copas En esa década Aunque ya no era La superpotencia Internacional De la década anterior Barcelona Por su parte Había logrado La contratación De uno de los mejores Jugadores de la época El holandés Johan Cruyff Con quien consiguieron El título de liga En 73 74 Luego de 14 años De no haberlo logrado Y dos copas Demostramos al mundo Que puedes divertirte Mucho como futbolista Que puedes reír Y pasártelo en grande Yo represento Una época Que dejó claro Que el fútbol bonito Es divertido Y que Además Con él Se conquistan triunfos Johan Cruyff Para la década De los ochentas Barcelona Ganó un torneo En 1985 Pero Real Madrid Con la llamada Quinta del Buitre En referencia Al jugador Más representativo De esa generación Emilio Butragueño Conjuntaba Una generación Extraordinaria De futbolistas Entre ellos Hugo Sánchez Que ganó Cinco pichichis Dicha generación Le daría al Real Madrid Cinco títulos seguidos Lo cual Sigue siendo La marca de la liga La marea Cambiaría En la década De los noventas Para los azulgrana Con el llamado Dream Team Quienes aparte De dominar La liga española Con seis campeonatos También ganaron La Champions En 91 92 Cosa que los merengues No lograron Con la quinta del Buitre Aunque el Real La ganaría En 97 98 En 99 Y 2000 Sería nuevamente Johan Cruyff Ahora como entrenador Quien cambiaría Totalmente El juego De los catalanes Aplicando los conceptos Del fútbol total Que practicara Con la selección holandesa En la etapa De la famosa Naranja mecánica Y cuyos conceptos El equipo catalán Ha seguido empleando Hasta la fecha Si perdemos Seguiremos siendo El mejor equipo Del mundo Pero si ganamos Seremos eternos Pep Guardiola La situación política Del país Había cambiado Radicalmente Desde los tiempos Del franquismo El país Había ingresado A la comunidad Económica europea En enero De 1986 Y cambiarían La moneda Al euro En el 2002 El gobierno Ahora experimentaba Con el concepto Socialista democrático Con distintos partidos Y con grandes resultados Regiones como Cataluña Y País Vasco Era libre De emplear Sus idiomas De manera oficial Y habían recobrado Su orgullo Y de las rencillas Provocadas por la etapa De la guerra Y la dictadura Quedaban tan solo Las historias Pero si quedaba En cambio La rivalidad Entre el Barcelona Y el Real Madrid Y después De haberse turnado La hegemonía En las décadas anteriores La rivalidad Se hacía cada vez Más mediática Y superaba Las fronteras Ahora Los dos equipos Tenían fieles seguidores En todo el planeta Y estaban dispuestos A realizar Las contrataciones De los mejores jugadores Del mundo Por cantidades Cada vez Más grandes El Real Madrid Fue designado Por la FIFA Como el mejor club Del siglo Quedando el Barcelona En la cuarta posición Lo que no agradó A los Azulgrana Por supuesto En la modernidad La rivalidad Se ha fincado Por razones económicas ¿Cuál de los dos clubes Tiene más presupuesto? Porque el fútbol Como se le dice en España Se volvió Una empresa galáctica En los últimos años Lo que se han peleado Es sobre todo Los contratos De los grandes jugadores Y en el pasado lustro En concreto La grandeza De Lionel Messi Que tengo que reconocer Que sí parece ser Un ser extraterrestre Y Cristiano Ronaldo Que no me cae bien Porque además Nos parecemos muchísimo Ya extradeportivamente Se volvió Una rivalidad También cultural Que tiene que ver Con el tipo de aficionado Sí es sabido Que el aficionado Cule El que llena el Camp Nou Es mucho más agresivo Y quizá Menos caballeroso Que el aficionado Merengue En el Santiago Bernabéu El estadio Que lleva el nombre Del fundador del club Que fue jugador Don Santiago Que en vida Sabía que el estadio Se llamaba así En ese estadio Se han visto Pañuelos blancos Para homenajear A jugadores Del Barcelona Como por ejemplo Ronald Niño O al propio Messi Apenas en el derbi Pasado Yo mismo Me puse de pie Le aplaudí Y él me vio Y lo reconoció Pero eso no ha sucedido En el Camp Nou En el Camp Nou Rara vez Han reconocido Algún mérito Del Real Madrid Eso lo único Que logra Es filtrarse En la saliva Como un aliciente Más Para la rivalidad Para lo que va Del siglo XXI La rivalidad No podía estar Más pareja El Real Madrid Ha ganado Cinco ligas Quedando de subcampeón En ocho ocasiones Y el Barcelona Ocho Con cuatro subcampeonatos La Champions La ganaron El Real En tres ocasiones 2001-2002 2013-14 Y 2015-16 Mientras que el Barcelona Lo ha logrado en cuatro 2005-2006 2008-2009 2010-2011 Y 2013-2014 Las dos más grandes estrellas Del fútbol Actualmente Juegan en estos equipos Y las más grandes Antes que ellos También lo hicieron El portugués Cristiano Ronaldo Es el estandarte Del Madrid Y el argentino Leonel Messi Fue desarrollado Desde la cantera En el Barcelona Y cada encuentro Entre ellos Desata pasión A nivel mundial Ya que los partidos Son transmitidos Prácticamente en todo el mundo Y cada quien Tiene su favorito En el fondo Lo que nos interesa Es la calidad del fútbol Y mientras menos teatros Hagan en la cancha Y más jugadas Realicen Mejor se apunta A la grandeza De los dos clubes Más importantes Del siglo XX Es poco común Que una rivalidad deportiva Sobre todo A nivel de clubes Y no de selecciones Sea capaz De atraer A tantos aficionados A nivel mundial Pero en el caso De estos dos equipos Tenemos que tener en cuenta Que esta rivalidad Gracias a las circunstancias Políticas y sociales En las que ha escrito Su historia Trascendió las fronteras De lo deportivo Y llegó a significar Mucho más Que solamente Un deporte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!